Hola que tal, son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks para poder farmear a Yu-Mastral Como siempre les dejo los enlaces de los decks en la descripción Para que así no tengan que estar buscando carta por carta Esto únicamente sirve para los móviles Así que si tienen móvil lo pueden abrir ahí Si tienen Steam desgraciadamente no les abre exactamente el enlace Pero bueno, para los que son nuevos y no saben lo que es farmear Farmear se refiere a sacarle el máximo provecho a algo Usando el menor número de recursos En el caso de DL el recurso son las llaves Entonces usaremos el menor número de llaves Obviamente siempre nos enfrentamos al de nivel 40 Por el hecho de que es el que tiene más probabilidades de darte mejores cosas ¿Cuáles son las cosas que quieres sacar? Son las cartas, son habilidades y son gemas Y en el caso de DL el máximo número de recompensas son 8 8 cofres Eso quiere decir que necesitamos sacar 8000 puntos Realmente lo que hacemos para sacar todos estos puntos es 1. Hacer más de 10.000 puntos de daño debido a que eso te da 3000 puntos Ganar el duelo te da otros 2000 Además hacer daño puramente por daño de efecto te da otros 1000 puntos Ya serían 6000 Y además quedarte sin deck te da otros 500 puntos Entonces son 6500 prácticamente asegurados Y nada más tienes que ver la forma de conseguir otros 1500 Esto es lo estándar para los decks de farmeos Pero bueno, esa es mi explicación general Para las personas que estén empezando Ahora si nos vamos a los decks de farmeos El primero es el mejor y es el más usado Es con el personaje de Yubel Esto es debido a que Yubel tiene una habilidad muy buena Que se llama Me llamo Yubel Lo que hace esta habilidad es que te puede intercambiar cualquier Yubel De cualquier forma por la primera forma Permitiendo así tener 9 Yubeles Ya con esto es prácticamente garantizado que tenemos un Yubel en primera mano Los Yubeles lo bueno es que son fáciles de conseguir Ya que en el momento que desbloqueas a Yubel Ya puedes empezar a farmearlos O también puedes conseguirlos por tickets de Kuribu Esto siempre te lo regalan cada mes Y te da la posibilidad de conseguirlos en prismático las cartas Las cartas prismáticas te sirven muy bien para los farmeos Porque cada una de ellas que cae al campo Te da 200 puntos extra de recompensa Entonces por eso es que también son importantes Ahora, además de Yubel necesitamos cartas destructivas Para poder destruir a Yubel Y poder sacar la segunda forma de Yubel lo más rápido posible Y para eso tenemos generalmente 9 cartas más Para también, así como Yubel, asegurarla una copia en la primera mano Para esto hay muchas cartas Tenemos Isla de Red del Fuego Tenemos el Avatar Yaksha Estas son las dos que siempre se usan Y aparte tenemos, en algunas ocasiones Usamos a los Neftys La discípula de Neftys Y defensora de Neftys Todas estas cartas te dan dos copias de cada una En la estructura de los Fire Kings Return of the Fire King te da dos copias de cada una de estas También, Dawn of Destiny en estos momentos Está más barata Para que puedas conseguir una tercera copia de tanto la isla Como el Avatar Yaksha Con esto, en este caso se puede mejorar el deck Va a haber decks en los que prefieras tener estas cartas Pero para el caso de Yuma Astral Preferimos tener triple isla y también triple avatar Ahora, para las últimas dos lugares Vamos a meter el planetario Pathfinder Este igual, hay muchas formas de conseguirlo Su caja original es Cautic Compliance Pero también está en la Selection Box Y también está en una estructura de los mecanismos antiguos Vale Ya con eso mejoramos muchísimo el deck Y aparte de eso Vamos a necesitar algo para el combo final Dragón de montaje El cual puede obtener ataque Dependiendo de las cartas que descartes Bueno, de los monstruos que descartes El nivel Entonces, como tenemos varios yubeles Vamos a descartar los yubeles más poderosos Y con eso, este wey va a tener por sí solo Más de 999 de daño Y bueno, esta cara te la da Truch por subir de nivel Entonces, es fácil de conseguir Nada más hay que educar a Truch Y bueno, obviamente no queremos hacer el daño de batalla Entonces, lo que hacemos es Darle este monstruo a nuestro oponente Usando el Espía de Xien Esta carta la pueden conseguir con cualquier duelista estándar Obviamente es al azar Pero sí, rápidamente la van a conseguir Luego de que se lo damos a nuestro oponente Ahora sí procedemos nosotros a atacar a este monstruo Con nuestra Yuvel Peor Pesadilla Este sí o sí le va a hacer el daño de efecto Ya con eso le hacemos más de 10.000 ¿Cómo hacemos en el caso de que todavía tengamos a la segunda Yuvel? Simplemente si tenemos una isla Cambiamos una isla por otra isla Con eso se destruye nuestro segundo Yuvel Y podemos sacar al tercer Yuvel Desde la mano o desde el cementerio Y en el caso de Yuma Vamos a usar una carta especial Que generalmente no tenemos en este deck Que es las flechas anti-hechizo Esto es porque Yuma Tiene tanto una carta para reducir el daño A la mitad Ya sea daño de batalla o daño de efecto Y también tiene una carta para revivir un monstruo X y D a Z Esto generalmente no haría tanto problema Pero como puede revivir a Utopía Utopía puede detener nuestro ataque Entonces mejor tener flechas anti-hechizo Para detener estas dos cartas Entonces manadas Más abajito Estará apareciendo el video de ejemplo En donde se muestra exactamente Lo que tienes que hacer Todos los turnos Y ahí se ve el último turno Donde se convoca al dragón de montaje Luego espía de Shien para dárselo Luego cambiar La isla de la guerra del fuego Y por último Entrar a Battleface Para activar flechas de hechizo Y atacar a tu propio dragón de montaje Ahora si nos vamos a el segundo deck Que es con... Creo que lo puse con Bronc Sí Farm El segundo deck Igual lo hice lo más barato posible También estamos usando una de las estructuras La estructura de los ojos rojos Esto es porque te da una fusión de ojos rojos El cual es muy bueno sacar un dragón de corte de ojos rojos Lo único que vamos a necesitar extra Es gastar unos cuantos tickets SR Por esta carta Esta carta lo que te permite Es sacar una carta ojos rojos Precisamente para sacar rápidamente La fusión de ojos rojos Sin la necesidad de gastar Ni un solo peso Pero en caso de que ustedes tengan Más copias de esta carta Es mejor ponerla Ahorita les voy a decir Cuáles cartas pueden intercambiar También otra forma de conseguir esta carta Es con sus tickets de sueños SR Ah, entonces De la estructura podemos sacar Algunos monstruos de guerreros Que podemos meterlos Simplemente para que se equipen A nuestro dragón del corte Sacaremos también Regalo engañoso Esto es para usar A nuestros monstruos comunes y corrientes Los que no sean defectos Quiere decir Podemos usar a estos O podemos usar a los mismos ojos rojos Para ello Y también sacaremos El regreso de los ojos rojos Esto es porque vamos a tener Casi siempre el Slash Y con esta podemos ir reviviendo Monstruos normales Entonces como vamos a estar reviviendo A nuestros ojos rojos O a este güey Al ser normales También podemos usar El regalo engañoso Para poder acelerar Nuestro deck Igual para que no se nos Veriquee tanto Ya que tenemos varios monstruos De nivel alto Estoy poniendo La carta de las piedras rojas Eso también viene Dentro de la estructura Entonces esto nos permitirá Tirar un ojo rojo De nivel 7 Y robar dos cartas Nos facilitará sacar La fusión de ojos rojos O la perspicacia En caso de no haber Iniciado con ella Lo estoy poniendo A la reina amazonas Debido a que no puede ser Destruido en batalla Entonces en el momento Que te destruyen El dragón del corte Por X o Y Puedes revivir A la reina amazonas Y ya con eso No te van a poder destruir En batalla Entonces vas a poder Subvivir unos cuantos turnos Pero si no la tienen No hay ningún problema Pueden poner cualquier otro Monstruo guerrero Y como combo final Siempre en el campo Van a tener El Slash Y otro monstruo Ya sea este güey O este güey De preferencia Van a tener al archidemonio Que también viene En la estructura Entonces ya al tener Dos monstruos Van a invocar A su vasallo Cuidador de tumbas El cual hace daño De efecto Este te la da Ishizu Van a ponerle El pasaje secreto De los tesoros Al vasallo Ese carta se consigue Tanto en la selection box Volumen 1 Como en la caja De ultimo rising Y luego también Al vasallo Le van a poner Doble ataque unido Daniel Torrealba Gracias por suscribirte Bienvenidos Nos vamos El ataque unido Lo que va a hacer Es pasarle El ataque De todos los monstruos En el campo A nuestro vasallo Eso quiere decir Que vamos a tener 2500 Y 3000 5500 Por 2 Porque son doble ataque unido Ya serían más de 10.000 de daño Entonces ya con eso Garantizamos El máximo número De puntos posibles Y al igual que el otro deck Necesitaremos flechas Anti hechizo Ah se me dio a mencionar Esta carta Es de Arcana Si no mal recuerdo Si te lo da Como objetos Arcana Igual Tickets De kuribos Te los pueden dar Y también Esta carta La puedes conseguir Con tickets De kuribo O también Farmeando A yugimoto Vale Ahora si Las cartas Es que puedes cambiar En caso de tener Más fusión De ojos rojos Como dije Esta carta Es exclusivamente Para asegurar El robo Entonces Podrías cambiarla Por otra carta De estas Y la otra carta Que puedes cambiar También Es los otros Monstruos Guerreros Como habilidad Aquí la verdad Es que puedes poner Lo que tú quieras Yo no voy a usar Ninguna Pero puedes usar La habilidad De robar Sentido Magia O trampa Con eso Entre más fusión De ojos rojos Tengas Prácticamente será Seguro Que lo vas a sacar Si tienes Tres fusión De ojos rojos Vas a tener Seis cartas Que equivalen A la fusión Y como dije Podrías reducir El número De las otras Cartas De magia Trampa Pero bueno Este si Vamos a hacerlo En vivo Para que vean Como funciona Vamos a darle Al buen Yuma Con el buen Drunk Yuma Estaral Nivel 40 Vamos a ver Que tal Nos va Digo Este deck Es un poco Más Difícil Lo que si También les voy A recomendar Es Si empiecen Ustedes No usen Su fusión De ojos rojos En el primer Turno Quédensela Y también Si pueden Poner un monstruo De defensa Si me hubiera salido Otra cosa Que no hubiera sido El combo final Hubiera puesto Un monstruo En modo defensa Para que no me hiciera El OTK Pero bueno Ni modo Tendré que arriesgármela A ver si me hace El OTK O no Lo más problema Es que si me haga El OTK Porque puedo atacar Con un wey doble Con que puede invocar A tres Especialmente Ya Tiene dos Me imagino que va a ser El Samurai O tal vez El que se aumenta Ataque Oh Kibo Oh Vale Oh Significa Esperanza Esperanza De que le puedas Ganar Esperanza También De que no tengas Que hacerle daño De batalla Porque le vas a atacar A Hope Y no hay ningún problema Ahora si Slash Doraron Desde el deck Desde el deck Vamos a este Y batalla No No hacemos esto Perfecto De ojos rojos Y así ya Ya estamos asegurados No nos detiene El ataque No hay ningún problema Eso es lo mejor Porque casi siempre Tenemos que atacar Con Slash Desgraciadamente Siempre Tenemos que hacerle daño De batalla Entonces Ni modo Vale Aquí necesito Una forma De tirar Mis monos Por lo menos Revivir Vamos a ver Otra vez Ah no No tengo otro Guerrero en el cementerio Vale Necesito otro guerrero En el cementerio Rápido La chica Relámpago Efecto Lleva al cementerio Espero que no Haga una XYZ Ahorita con La chica Porque puede Quitarme al mono También Vale Verspicacia Desde la mano Nipex Ya tenemos La trampa Así vamos A poder acelerar Más Y ahora sí Destruye Dragón de cortes Se equipa Le decimos Que no Porque no queremos Hacer daño A la batalla Terminamos turno Nada más Queremos equiparla Ahora sí Activamos esta Efecto Simples Vamos a invocar Este güey Activamos Efecto Regresamos El otro Red Ice Activamos El regalo Invocamos Podemos destruir También Boom Y listo Terminamos turno Renacido X y Z Vale Esa es la carta Que también A veces Queremos impedir Realmente con Hope Se va a estrellar Contra este güey Vale Nos estrelló Perfecto Pues pica Según ya no tengo Nada Entonces da igual Boom Se destruye la carta Tampoco tengo Otro regalo Como para Revivir a otro Entonces prefiero Dejarlo así Hasta que ya nos Aparezca otra cosa Perfecto Igual Igual Si quieren Equipar otra vez O sea Si tienen otro espacio Pueden equipar otra vez Si lo desean Y si son los primeros Turnos Si aún no he usado Relámpago Si aún no he usado Casi nada Pero si no Les recomiendo Dejarlo así Vale Tiramos Pero explica Si que no sirve De nada También podemos Tirar ya Los demás monos Ah Invocate Carta Boca abajo Efecto Efecto Tiramos A los otros Güeyes El Kage Kage Exi Shoken Vamos a ver Si no me la caga Ah no Va a ser otro Vale No hay ningún problema Pensé que iba a sacar Suba 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 Dije Uy Por cierto Si les saca algo Que pueda Sobrepasarlos Y les destruya Su mono No se preocupen Tanto Recuerden que tienen Dos monos Casi siempre Pueden recuperar Otro Pero eso si Si ya les quitan El slash Terminen El duelo Traten de terminar El duelo De una vez Claro Si es que tienen Ya el vasallo Los ataques unidos Y todo eso Vale Aquí desgraciadamente Si robo De hecho si puedo Revivir Robar las dos Y lo voy a invocar De manera normal Lo malo es que Tiene a Hope Pero puedo hacer esto Primero me deshago De Hope Así vamos a terminar El duelo Arribamos Doble carta Pasallo Cuidador de tumbas Ataque unido Otro ataque unido No se nieguen Su propias cartas Por cierto Pasaje Cierto Listo Y ahora si Batalla La única carta Que podría hacer Boca abajo Es la que reduce A la mitad El daño Así que Echen un hechizo Ya no puedo activarla Y listo Aquí si como dije Tengan muchísimo Cuidado Por el hecho De que Si empiezan ustedes No usen nada Yo se Les puede hacer Uno te cae Y listo Ni modo Si tienen Dos fusiones De Red Ice Ya no se tienen Que preocupar Por eso Ya con dos fusiones Ya pueden hacer Una fusión Y si se la destruyen En el primer turno No hay ningún problema Convocan a otro Y listo Y listo Vamos a ver Uy Vale Nos salieron dos cartas SR Aquí están los puntos Generalmente Hacen una victoria Con remontada Que les da 2500 O hacen una victoria Más Victoria sin daño Que les da también 500 Entonces son 2500 Casi siempre Cartas al límite Son otros 500 Ya son 3000 Victoria por daño de efecto Son otros 1000 4000 puntos Luego Más de 999 Son otros 3000 Ya serían 6000 En el caso de Jubel Casi siempre Haces entre 7 A 10 monstruos Destruidos Son entre 200 A 300 Cartas En este caso Hacemos 200 7 monstruos Perdón Entonces damos 200 puntos Siempre haces invocaciones Especiales también Y en este caso Hacemos 400 Extra Por la invocación De fusión Haciendo 700 Permitiéndonos Que nada más Nos haga falta 300 Y siempre vamos a usar Cartas de magia Y cartas de trampa Así que ya son nada más 100 puntitos Que necesitamos Extra Ahí es donde Sus cartas brillantes Y refractivas Entran en juego Lo bueno es que El vasallo Lo puedes conseguir Brillante Y te lo recomiendo Mucho Esos con tickets del PVP Y ya con eso Tendrías los 8000 Asegurados con este deck Igual Las perspicacias Las puedes conseguir Prismáticas Si quieres O brillantes Por lo menos Con los tickets Así que de ahí También puedes sacar Unos cuantos puntitos Extras Pero bueno Como dije El deck del Red Ice Si es un poquito Más complicado Y les recomiendo más Si tienen dos Por lo menos Dos fusiones Para que se les sea Un poco más sencillo Pero bueno Esos son Los decks Que les recomiendo Para poder farmear A Yuma Astral Espero les haya servido Si fue así No olviden compartirlo Con sus amigos Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más cositas Que se vienen Con la salida De Sextal Les pido Nos vemos A la próxima Bye bye Música 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 Música